Hola a todos. Nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural, para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. El subconsciente trabaja de forma curiosa. Mantiene y dirige el cuerpo, almacena y organiza recuerdos, emociones, las creencias y la energía. Y filtra la mayor parte de los puntos de vista. Como consecuencia, puede decirnos mucho sobre nuestra personalidad. Así que en la imagen a continuación, podrás ver seis llaves diferentes, cada una de estas representa una forma de ser. Selecciona la que más llame tu atención, y esta nos dirá rasgos de tu personalidad, y de tu forma de ser. Elige la que utilizarías si tuvieras que abrir un antiguo baúl, y continúa leyendo. Número 1. Simple y sin florituras. Vas a lo seguro. Eres de una personalidad racional, dedicada y analítica. Es probable que detrás de la apariencia de seguridad, se esconda algo de fragilidad interior. Eres una persona con gran inteligencia, y que piensa las cosas muy bien. Número 2. Imponente y fuerte. Esta llave, parece que podría abrir algún castillo mágico. Eres carismático, y casi siempre logras lo que te propones, tu carácter es fuerte, innovador, y eres muy convincente. No soportas las ataduras, amas tu independencia y libertad. Número 3. Seguridad, e ideas claras. Lo inusual de esta llave, refleja que eres una persona con gran confianza en ti misma, y en tus decisiones. Te gusta la competitividad y los retos, saber que tienes el control, y que puedes vencer los desafíos que se te presenten, cualesquiera que sean. Siempre buscas dar lo mejor de ti, y en ti hay un gran líder. Número 4. Alegre y optimista. Tienes una personalidad alegre, optimista y divertida, pero al mismo tiempo tu impulsividad y distracción, suele meterte en problemas antes de que te des cuenta. Sabes comunicarte con los demás con facilidad. Eres una persona extrovertida, y muy amigable. Tu característica principal es la sinceridad. Número 5. Creativo y soñador. Elegir una llave tan llamativa, y decorada como esta, habla de una personalidad imaginativa, original, sentimental, y dispuesta a dejar su huella en todo lo que se propone. Sin embargo, al ser tan original, estas personas pueden llegar a sentirse fuera de lugar, o muchas personas los critican. Además son personas con un gran corazón, y con mucho intelecto. Número 6. Lógico y metódico. Tienes gran capacidad de concentración, y eres muy racional, deseas salir de tu zona de comfort. Eres una persona con gran capacidad mental, y con grandes ideas. Exiges mucho a los demás, pero te exiges de igual manera a ti mismo, eres una persona leal, y confiable. Comparte con tus familiares, y amigos en las redes sociales, suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.